A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra. A Dios sea la honra, a Dios sea toda la gloria y toda la alabanza. A Él y sólo a Él sea la gloria y sea toda la honra. Sólo Él es digno, sólo Él es digno de ser exaltado y de ser glorificado. Bendiciones, bendiciones doctora, bendiciones, bendiciones apóstol, bendiciones. Bendiciones, hoy estamos iniciando un poco más temprano este tiempo de oración. Aleluya. Qué bueno que se está sintonizando, se está conectando, mejor dicho, en esta hora, en este tiempo. Para adorar y glorificar al Señor y también para orar por, pues por todas las naciones del mundo. Necesitamos la intervención todopoderosa de nuestro Dios. Necesitamos la presencia de Él, el poder de Él. Porque si Él no edifica la casa, si Él no edifica a las naciones, si Él no vela a las naciones, en vano vela a la guardia, dice la palabra. Así que el único que puede de verdad velar, poner en orden todas las cosas es el Señor, es Dios. No hay un poder humano en la tierra que lo pueda hacer. Aunque tengamos las policías más avanzadas y más modernas del mundo, no hay forma de que haya paz en la tierra o que haya orden en la tierra. Solamente el Señor puede ordenar todo, calmar todo, controlar todo. Él es la máxima autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que los presidentes de las naciones deberían de clamar al Señor como lo hacía el Rey David. Todos los presidentes de las naciones deberían de ser hombres temerosos de Dios. Todos los hombres, todos los gobernantes de la tierra, todos deberían de ser temerosos de Dios, pedir la dirección de Dios, porque si Dios no vela, si Dios no vela una ciudad, en vano vela la guardia. No hay manera. Así que en estos tiempos, nosotros que sabemos que el Señor es el único que puede hacerlo, pues debemos de orar, debemos de orar. Hay mucha violencia en todas partes. Sabemos que está escrito que también la maldad iba a aumentar y es verdad, eso es lo que aumenta la maldad, porque los sueldos no aumentan, solo aumenta la maldad. Los ingresos no aumentan, solo aumenta la maldad. Así que entonces, nosotros sabemos dónde está la respuesta. Nosotros sabemos quién es el que puede, el que puede deshacer y desbaratar toda obra de las tinieblas. Es el Señor. Él es el único que ve lo que nosotros no vemos. Él es el único que ve toda la actividad espiritual que hay alrededor de cada nación. Él ve todo. Él sabe perfectamente bien dónde está el desorden. qué espíritu, cuántos demonios, cuántos, cuántos espíritus de desorden, de violencia hay en cada zona, en cada región. Nosotros no los vemos, pero el Padre Celestial sí los ve y Él nos dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Así que entonces en esta noche vamos a vamos a creer en el Padre Celestial que venga sobre las naciones de la tierra ese orden. Hay mucho desorden, hay mucha violencia, hay mucha angustia, mucha aflicción, mucho odio, mucho rencor recorriendo las ciudades, las naciones. hay mucho resentimiento, hay mucho dolor y por supuesto también hay mucho deseo de venganza. Hay mucho deseo y hay quienes de verdad sufren por la justicia. La Escritura dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Hay muchos hombres y mujeres que por supuesto también quieren que Dios haga justicia porque los hombres pues la verdad no hay forma de que los hombres puedan hacer justicia. Solamente Dios es el único que puede hacer justicia en la tierra, en tantos problemas y asuntos que hay en este momento. así que en esta noche vamos a orar porque repito solamente Dios ve el mundo invisible. Nosotros no lo podemos ver, no lo vemos. Hay momentos en que Dios nos muestra algunas cosas en el mundo espiritual y otras cosas las percibimos en nuestro espíritu, pero el Señor de día y de noche ve todo el mundo espiritual. Entonces Él es el único que puede traer orden a la faz de la tierra o a todas las naciones. Él es el único que conoce al 100% todas las cosas. nosotros no, los gobernantes de la tierra tampoco, en fin, no hay nadie que de verdad conozca a fondo la raíz, la esencia de toda la violencia y de toda la situación que hay en las naciones. Solamente el Señor y nosotros como pueblo de Dios podemos acercarnos al Señor a orar. Podemos acercarnos al Padre Celestial, al trono de la gracia e interceder por todas las naciones de la tierra. interceder por todas las naciones, todas las naciones. Porque todas las naciones son de Dios, todas las naciones le pertenecen al Señor, todas las almas de todos los hombres y mujeres le pertenecen a Dios, toda la humanidad entera le pertenece a Dios. Dios es el creador de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve. Dios es el único creador de todas las naciones. No hay otro creador. Solamente Dios es el creador y Él es el creador de todas las naciones. No hay ni una sola nación que no le pertenezca a Él. Todas son de Él. Todas son de Él. Así que en esta noche vamos a orar. Gracias por estar en este momento siguiendo este tiempo de oración y vamos a orar escuchando este canto de fondo. Nosotros vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús Padre celestial en esta hora nos acercamos a tu trono de gracia, de amor y de misericordia para pedirte Señor perdón por todos nuestros pecados. Padre perdónanos por los pecados que nosotros como pueblo tuyo hemos cometido delante de ti Padre celestial. Te pedimos perdón en este momento Señor en nombre de todos de todos los hombres y mujeres Padre santo que son tu pueblo. perdónanos Dios del cielo y en esta hora Señor nos ponemos a cuentas contigo y al mismo tiempo Señor en este momento queremos orar por todas las naciones Padre tu conoces muy bien lo que está sucediendo Señor en el mundo espiritual y tu eres el único que puede Dios eterno el único que puede traer orden a todas las naciones en esta noche que tu santo espíritu se mueva Señor poderosamente en toda la faz de la tierra y donde haya desorden en esta hora haya orden en el nombre de Jesús ponemos en tus manos preciosas en este momento Señor a todo Estados Unidos Padre que venga sobre esa nación una unción poderosa Padre de paz de unidad de armonía Señor Señor que todo todo eso que se ha levantado Señor en esa nación Padre tú Señor tú derribes toda esa fortaleza diabólica y satánica que se ha levantado Señor en esa nación en el nombre de Jesús oramos también por la paz de nuestra nación oramos por la paz Señor en toda nuestra nación oramos por la paz en Guadalajara en la Ciudad de México y en cualquier parte de la República Mexicana Señor donde en este momento haya violencia Señor en el nombre de Jesús que en esta noche Dios eterno de manera poderosa Señor se establezca la paz el perdón Señor sana esos corazones que están heridos y lastimados Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor todo espíritu de odio de rencor de resentimiento salga de nuestra nación que venga sobre nuestra nación Padre un espíritu de perdón de arrepentimiento Señor en todas las áreas en todos los niveles de la sociedad en el nombre de Jesús en esta hora Padre oramos Señor por todas las familias que han perdido a algún familiar Padre son dolores muy fuertes tú lo sabes mejor que nadie Señor tú eres el único que sabe el dolor el sufrimiento Señor que hay en el corazón de todas de todas las familias que han perdido a un familiar ya sea esposo esposa padre hijo hija abuelo tío o cualquier familiar Padre Celestial y la forma en la que ha sucedido Señor hace más doloroso todavía ese momento Padre no existe medicina no hay un tratamiento Señor en la farmacia no hay nadie que pueda sanar verdaderamente Señor el corazón que está angustiado que está afligido que está dolido Señor te rogamos que en esta noche Padre Santo tú abraces Señor abraces a todos los familiares Padre que han perdido a un ser amado que tu Espíritu Santo Señor en esta noche traiga traiga sanidad a sus corazones que salga Señor toda dolencia todo dolor emocional espiritual mental Señor que pudiera haber en el nombre de Jesús todos sabemos que un día vamos a partir de esta tierra Señor porque así está escrito en tu santa palabra pero la forma en que están ocurriendo las cosas Señor trae mucho dolor al corazón de las familias Padre por eso en esta noche Señor te pedimos por cada uno de ellos en esta hora Padre ponemos en tus manos preciosas a todas esas familias Padre a todas esas familias que están cargadas que están afligidas que están angustiadas que están heridas que están lastimadas Padre no hay ninguna medicina Señor no existe ni una pastilla Padre no existe ni un solo consejo y en este momento Padre tampoco podemos abrazarlos nosotros Señor por respetar las normas Padre pero tú no estás limitado tú eres un Dios ilimitado Padre celestial extiende tu mano poderosa Señor te rogamos que abraces en esta noche a esa familia Señor que ha perdido a un ser amado te rogamos Dios eterno también que suplas que suplas Señor para todas sus necesidades financieras Padre te rogamos que hagas Señor que todas las personas Señor puedan ser auxiliadas atendidas Padre en el nombre de Jesús te pedimos que venga Señor sabiduría del cielo de lo alto Señor sobre todas las autoridades sobre todos los niveles de gobierno Padre celestial que Señor que no se les olvide ni uno ni una que nadie quede en el olvido Señor entre todos podamos ayudarles oh Dios eterno te rogamos en esta noche Padre celestial que tú les bendigas bendice Señor a todos los doctores las enfermeras Padre que están haciendo un trabajo impresionante Señor oh Dios eterno bendícelas Padre bendícelos Señor fortaléceles Padre líbrales también Señor de cualquier contaminación Padre celestial que venga en esta noche Señor un bálsamo del cielo Padre santo del cielo es el único lugar donde puede venir la verdadera fortaleza Señor para todas las familias de la tierra en el nombre de Jesús en esta noche Padre santo te rogamos Dios del cielo que tú bendigas y fortalezcas a todo el personal médico Señor a todo el personal médico a todos los que están trabajando Señor también hay personal de vigilancia hay muchas instituciones organizaciones Padre que no importándoles nada están trabajando arduamente Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo que en esta noche sea atado y amordazado todo espíritu de temor en todos los niveles en todas las áreas en el nombre de Jesucristo espíritu de temor en el nombre de Jesús en esta noche te echamos fuera de nuestro país te echamos fuera de nuestra nación te reprendemos en el nombre de Jesucristo te ordenamos que sueltes la mente del presidente de todos los funcionarios de gobierno de todos los gobernadores de nuestra nación de todos los presidentes municipales en el nombre de Jesús espíritu de miedo te ordenamos que salgas de nuestra nación suelta a México suelta a todos los estados en el nombre de Jesús suelta a todos los gobernadores suelta a todos los hombres y mujeres que están involucrados en esta tarea de salud en el nombre de Jesús que salga todo espíritu de temor de las empresas de la sociedad en el nombre de Jesús que todo nuestro país sea limpiado de todo espíritu de temor de cualquier tamaño en el nombre de Jesús espíritu de miedo te ordenamos que salgas de nuestra nación en el nombre de Jesús hoy nos levantamos con poder y con autoridad en el nombre de Jesús y así como David enfrentó a Goliat en esta noche también nosotros nos enfrentamos a toda fuerza diabólica y satánica en nuestro país en el nombre de Jesús invocamos la sangre de Cristo sobre toda nuestra nación invocamos en esta noche en esta noche aleluya la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado en esta noche en el nombre de Jesús limpiamos los aires la atmósfera de toda nuestra nación de todos los estados todo espíritu de violencia todo espíritu de odio todo espíritu de rencor todo espíritu de resentimiento en el nombre de Jesús en esta noche les ordenamos que salgan de nuestra nación y en el nombre de Jesús en esta noche clamamos que venga que venga sobre nuestra nación espíritu de unidad espíritu de armonía espíritu de perdón en el nombre de Jesús sobre toda la nación sobre todos los gobernadores sobre todos los presidentes municipales sobre todos las todas las agencias todas las comunidades los pueblos los ranchos en el nombre todopoderoso de Jesucristo Padre celestial en este momento te damos gracias Señor porque está escrito en tu palabra que si tú con nosotros quien contra nosotros Padre Santo tú has dado mucha palabra para nuestra generación tú has profetizado Señor a través de los tiempos oh Dios eterno el gran avivamiento el gran despertar Señor la ola de arrepentimiento que viene sobre nuestra nación Padre que en esta en esta noche Señor se desate una poderosa oh Señor una poderosa ola de arrepentimiento en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en este momento también oramos por todos los que están enfermos de diversas enfermedades para cada para cada enfermedad hay sanidad para cada enfermedad hay sanidad en esta noche en el nombre de Jesús estamos enviando sanidad a todos los rincones de nuestro país a todas las casas a todos los hospitales las clínicas particulares de gobierno en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo cese toda mortandad cese toda mortandad cese toda mortandad que venga una poderosa unción de sanidad en el nombre de Jesús sanidad 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 entre en cada hospital en cada clínica en cada hogar donde hay un enfermo que en esta noche aleluya la sanidad entre a sus cuerpos sanando sus cuerpos sus órganos sus vías respiratorias sus pulmones sus riñones su cada parte de su cuerpo en el nombre de Jesucristo en esta noche México desatamos sobre todo tu territorio una unción poderosa de sanidad una unción poderosa de sanidad que vaya en aumento 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 en el nombre todopoderoso de Jesucristo en esta noche cortamos le cortamos la cabeza todo espíritu de enfermedad cualquiera que sea su nombre diabetes tumor cáncer en el nombre de Jesús presión alta presión baja en esta noche los lanzamos fuera de nuestro país y que se manifieste en toda nuestra nación toda la sanidad que Cristo conquistó por nuestra nación en la cruz del calvario sea desatada en toda la nación en todos los estados en todos los las ciudades los pueblos por las comunidades una unción poderosa de sanidad en el nombre de Jesucristo que todos sean sanos que todos sean sanos que todos sean sanos en el nombre de Jesús Padre a ti sea toda la gloria y toda la honra Señor por los siglos de los siglos te alabamos y te bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús pues muy bien mis amados hermanos y hermanas gracias por estar ahí estar al pendiente gracias por también estar orando por nosotros por por mí por mi esposa por toda la iglesia gracias muchísimas gracias debemos de seguir creyendo en el Señor que Dios es el único queridos hermanos él es el que todo lo puede para él no hay nada imposible él no está limitado en nada él es el Dios ilimitado no hay ningún problema para él no hay ninguna enfermedad que él no haya vencido él ha vencido a todas las enfermedades por su llaga fuimos nosotros curados aleluya por su llaga tú fuiste sanado por su llaga tú fuiste sanado aleluya Cristo no murió por sus enfermedades él murió por nuestras enfermedades aleluya él llevó en la cruz del calvario todas las enfermedades todas las habidas y las por haber así que en Cristo Jesús somos nosotros sanos desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies gloria a Dios para siempre muy bien pues gracias por haber estado con conmigo en este tiempo los bendigo los los abrazo desde la distancia y bueno el día de mañana verdad estaremos celebrando la cena del señor recuerden los que vengan pues aquí estamos verdad pero los que no allá en casita ya vimos las indicaciones espero que se lo hayan compartido a usted pero en casita usted puede tener los elementos y estar pendiente en el momento en que demos la indicación de tomar los elementos de comer el pan de beber la copa en ese momento usted también lo hace se puede reunir en la sala con su familia y desde ahí vamos a estar juntos mis amados hermanos celebrando la santa cena deseamos que todo nuestro país celebrase la santa cena no la misa sino la santa cena la santa cena según las escrituras el pan representan el cuerpo de nuestro señor jesucristo y la copa representan la sangre que él derramó por nosotros en la cruz del calvario y él dijo que el que come su cuerpo su carne está comiendo está comiendo vida y el que bebe su sangre está bebiendo vida aleluya así que entonces por favor mañana conéctense corran la voz con los demás hermanos de la célula del sector de la zona y que estemos juntos también pueden participar otras personas verdad en el nombre del señor así que mañana entonces estaremos enlazándonos dios les bendiga muchísimo hasta mañana espero que comparta con otras personas esta oración gracias a dios por tanta oración que hay pero esta oración las que hacemos aquí son distintas son diferentes así que usted compártalo en el nombre del señor dios les bendiga muchísimo saludo a mariana a gala a mi sobrina avi no sé si es ella o quien esté ahí saludo también de este lado a beli mendez creo a yesenia pues a muchos que ya no alcanzo a ver pero dios les bendiga muchísimo a todos gracias muchas gracias en el nombre de jesús póngame por ahí un comentario un amén un gloria a dios un aleluya para que sepamos que ahí usted estuvo conectado con nosotros dios les bendiga mucho hasta mañana deos les bendiga